¿Qué tal? Nos encontramos en la Reserva Ecológica Dunas de Artola, en Cabo Pino, en Marbella. Hoy será nuestro escenario, precisamente para hablarles de nuestra protagonista en el espacio, no menos importante que las dunas, ni muchísimo menos. Verán, a tan solo unos metros de la costa, los fondos marinos andaluces esconden uno de los tesoros de mayor relevancia biológica, ecológica y económica del Mediterráneo. Las praderas de Posidonia oceánica se cuentan entre los ecosistemas más productivos de la biosfera. Bueno, declarado por la Unión Europea como un hábitat prioritario de calidad ambiental y hábitat de interés pesquero, se reconoce así su importancia para la calidad ambiental de las costas mediterráneas y para sus pesquerías de bajura. Posidonia oceánica pertenece a un grupo de plantas de origen terrestre que, durante su evolución, ha podido adaptarse a vivir en los fondos marinos. Sus largas hojas verdes y aplanadas pueden llegar a medir más de un metro y forman praderas milenarias en el fondo marino. Bueno, los fondos andaluces conforman el límite occidental de la presencia de las praderas de Posidonia en el Mediterráneo, donde, además, se pueden observar una interesante gradación de las mismas. El límite de distribución occidental lo encontramos en la frontera entre Málaga y Cádiz, concretamente aquí, en nuestro litoral. Hasta la segunda mitad del siglo XX no se comienza a realizar las primeras evaluaciones del estado de las praderas de Posidonia. Bueno, comparando estos registros con la información recopilada recientemente sobre más de 500 praderas de Posidonia en todo el Mediterráneo, los resultados nos advierten de forma alarmante sobre la fragilidad de estos ecosistemas. Hoy, la Posidonia oceánica será nuestra protagonista y también abordaremos la utilización de la inteligencia artificial para prevenir algunas inclemencias del litoral y muchos más puntos, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos, comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias y bienvenido. Oye, te he traído aquí, y qué mejor entorno, ¿verdad? No va a ser nuestra protagonista la reserva ecológica de Dunas de Artola, pero ya que estamos aquí vamos a hablar de ella. Tú como profesional, biólogo y como botánico, esta es una joya. Sí, la verdad que, en el pasado, las dunas ocupaban gran parte de la Costa del Sol, sin embargo, los espacios dunares se han ido reduciendo y tenemos uno de los últimos, y tenemos uno de los últimos reductos de la Costa del Sol, aquí situados en las dunas de Artola y deben ser cuidados porque tienen una importancia vital. Ahora que está muy de moda hablar de servicios ecosistémicos, los sistemas dunares para nosotros son extremadamente importantes, no solo por la biodiversidad que protege esos sistemas dunares, sino que si tuviéramos estas dunas conservadas a lo largo de todo el litoral de la Costa del Sol, la estabilidad de las playas estaría garantizada. Hablando de ecosistemas, tenemos de fondo algo que nos une a toda la gente de mar, que ha nacido en el mar, y más aquí, en el mar Enostrum, aunque estamos ya en una de las franjas del mar Alborán. Hoy vamos a hablar de otra joya ecosistémica, muy poco conocida, pero de vital importancia, como decía antes en la presentación, tanto en el ecosistema, la ecología y la economía, sobre todo para la pesquería de bajura. La Posidonia oceánica. ¿Qué es la Posidonia oceánica? Bueno, la verdad que la Posidonia oceánica, todo el mundo habla de ella como si fuera un alga, y lejos de ser un alga, es una planta. Es una planta que forma parte del grupo de las praderas de fanerógamas marinas, entonces habría que hablar de fanerógamas marinas en general, porque en la Costa del Sol, además de Posidonia oceánica, tenemos otras especies que incluso han tenido una importancia mayor por su abundancia y por su resistencia. La Posidonia oceánica es una especie un poco más sensible que otras, pero todas prestan el mismo servicio. La importancia de proteger estas praderas de fanerógamas marinas, donde incluimos la Posidonia, entre otras, radica en esa capacidad de retener todo ese carbono, que ahora la sociedad emite, una sociedad industrializada, emite a grandes cantidades, fija ese dióxido de carbono emitiendo oxígeno. Primera importancia ambiental y muy importante, oxigena las aguas. Segunda importancia, retiene los sedimentos. Las playas, que tienen una gran cantidad de praderas de fanerógamas marinas, tienen aguas con menos turbidez, tienen aguas más transparentes. ¿Por qué? Porque las arcillas, los limos, quedan retenidos en ese entramado que generan las praderas de fanerógamas marinas. Y una tercera circunstancia, que es extremadamente importante. Son un lugar de protección, donde se favorece el crecimiento de las especies marinas, el alevinaje. Tener praderas de fanerógamas marinas es garantizar la biodiversidad de nuestro fondo marino, que después está íntimamente ligado con el sector pesquero, porque si no tenemos esa biodiversidad, poco a poco iremos teniendo menos especies que pescar y de las cuales no nos alimentamos. Hay que tener un equilibrio. Los pescadores saben que tienen que cuidar las praderas de fanerógamas marinas y porque son la fábrica donde se crían todos los peces, el alevinaje crece protegido. Por eso es tan importante que sepamos conservar y potenciar las praderas que todavía quedan resilientes en la Costa del Sol. Tenemos aquí algunas praderas todavía que persisten en Marbella, en Estepona, algunas en Nerja, pero hemos visto que en los últimos años estas superficies van reduciéndose y lo que hay que cambiar de estrategia para que cambiemos la tendencia. Queremos que crezcan. ¿Tú a qué crees que es debido a esa reducción en estos últimos años después de haber realizado varios estudios? ¿Por qué hay esa disminución de praderas de Posidonia? Sí, nosotros estamos muy preocupados porque en el mar Mediterráneo las praderas de Posidonia, la superficie que ocupan va siendo disminuida drásticamente. Ahora tenemos las Baleares, donde hasta hace muy pocos años existía una gran cantidad de kilómetros cuadrados cubiertos por estas praderas de Posidonia. Sin embargo, el uso recreativo de barcos que se acercan a la costa y que arrojan el ancla, en el acto de la recogida, arrancan mecánicamente una gran superficie de pradera, de pradera marina. Nosotros no tenemos la situación que hay en las Baleares. Yo he visitado las Baleares, a lo mejor estás tumbado en una playa de Formentera y tú eres incapaz de ver el horizonte, porque es una continua sucesión de yates, yates que han arrojado el ancla y que en el acto de la subida hay un arranque mecánico. Eso está produciendo, en el caso de las Baleares, una disminución dramática, dramática de las superficies de pradera. Aquí, en la Costa del Sol, además de eso, a lo mejor la pesca, algunos artes de pesca, han dañado la pesca de arrastre, ha dañado algunos lugares, pero, fíjate, hablamos de otras especies invasoras, porque ahora todo el mundo está globalizado, y sabes que Estepona, sabes que Marbella, toda la Costa del Sol Occidental, está siendo muy afectada por la llegada de la Rogulupteris o Camorae, una alga invasora, que se arranca muy fácilmente de la roca y genera unas grandes alfombras que van flotando por encima del fondo marino, no flotan en la superficie, sino que se desplazan como una especie de alfombra mágica, y cuando se colocan encima de una pradera de fanerógama marina, impide la llegada de la radiación solar, impide que ellos realicen la fotosíntesis, y se van muriendo poco a poco. Fíjate cómo la globalización también puede afectar a la supervivencia de una especie tan importante a nivel ecosistémico en la Costa del Sol. Desde la Cátedra Litoral Costa del Sol, estáis con un proyecto muy interesante, muy importante, que supone la replantación de nuevas praderas de Posidonia. ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vuelve a replantar el fondo marino? Porque normalmente la podemos tener a muy pocos metros de profundidad, llegando a más o menos hasta los 30 metros. Sí, bueno, ellos necesitan la luz solar para realizar la fotosíntesis, así que zonas donde no llega la luz solar, donde la profundidad es demasiado alta, son inviables. Nosotros, en primer lugar, estamos eligiendo cuál es la especie de pradera, la especie de fanerógama marina, que mejor resiste cualquier condición de temperatura en el mar. Hemos elegido ya una. Primero, hay una circunstancia importante. Las fanerógamas marinas son especies protegidas. Nosotros, antes de realizar los estudios, hemos tenido que pedir los permisos adecuados a la Junta de Andalucía y hemos iniciado los estudios una vez que tenemos esos permisos. Tenemos permisos para realizar estos estudios durante los próximos dos años. Hay que plantar la fanerógama marina y la vamos a hacer en unas condiciones muy controladas. No vamos a ir a fondo marino y plantar un esqueje. Eso tiene muy poca garantía de supervivencia, porque tú sabes que con el primer temporal de Levante la va a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar invernaderos, que tenemos situados en Rincón de la Victoria, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria nos ha cedido el espacio, y vamos a controlar, vamos a hacer el crecimiento de esta especie de fanerógama marina en condiciones extremadamente controladas. Habrá que elegir el sustrato más adecuado para potenciar ese crecimiento. Y una vez que tengan una talla adecuada, van a ser trasladadas a fondo marino. Tenemos un equipo muy multidisciplinar que vamos a poner, nos vamos a dejar el alma para que la Costa del Sol vuelva a tener praderas de fanerógamas marinas, quizás no de Posidonia oceánica, porque es una especie que tiene un rango de condiciones muy estrecho donde puede existir, pero tenemos otras especies que estéticamente son idénticas y son mucho más resistentes. Paco, me he permitido el lujo de traerte a tu rincón favorito de la playa de Cabo Pino, porque me consta, tú vienes en Málaga obviamente por tu trabajo, pero yo me consta que este entorno es tu lugar favorito de playa cuando vienes con la familia. Pero bueno, no solo en verano, no solo en verano. Cualquier día del año. Yo a lo mejor si hay un domingo de enero en el que se puede pasear por la playa, seguramente me verás junto a este espigón, protegido de los vientos de levante y paseando con los niños, porque los niños tienen que crecer dándole el sol y respirando el oxígeno más puro que podemos encontrar en el planeta Tierra, justo al lado del mar. Oye Paco, mira, fíjate, precisamente de fondo tenemos lo que anteriormente estábamos hablando cuando hacíamos mención de la Posidonia, la planta y la alga invasora, la Arrugulopteryx, que ahora mismo está ahí sobreviviendo sobre roca, y es un gravísimo problema. Como otro grave problema, que vosotros también ahora ya estáis trabajando en el proyecto, uno de los proyectos de la Cátedra del Litoral, que es la invasión de las toallitas submarinas que llegan al mar, que posan en el fondo. Cuéntanos ese proyecto, que es muy interesante. Es un proyecto por el que nos han dado un premio, un premio internacional de mares circulares, porque hemos conseguido, a través de la ciencia, fíjate lo que hace la ciencia, la ciencia bien hecha, hecha desde la universidad, que genera un conocimiento tremendamente importantísimo. Nosotros somos capaces de recoger la toallita que llega a fondo marino, una toallita que puede contaminar a nivel microbiológico los fondos marinos, la podemos recoger y la transformamos, a través de una serie de reacciones, en un carbón activo que tiene, precisamente, las propiedades contrarias. Es un excelente material para descontaminar microbiológicamente las aguas. Ese proceso, que es un proceso de economía circular, porque coges un residuo y lo transformas en un material de un alto valor económico y de un alto valor, sobre todo, a lo que a nosotros nos interesa a los científicos, un alto valor ambiental. Esa microbiología fecal puede contaminar caladeros de moluscos bivalvos que no se pueden utilizar, que a lo mejor los mariscadores lo pescan y no lo pueden vender porque están contaminados con una microbiología. Pues este mismo carbón activo, obtenido a partir de esa toallita húmeda, permite descontaminar de microbiología, pues esas coquinas, esas almejas y permitirá abaratar todos esos procesos de depuración. Nosotros, desde aquí, ofrecemos ese conocimiento, gratuitamente, a las empresas malagueñas que lo quieran utilizar. Nosotros hacemos ciencia, hacemos ciencia para que la sociedad malagueña avance y ese es el ánimo que tiene la Cátedra de Ciencia del Litoral, hacer que nuestro entorno litoral alcance la excelencia. ¿Cómo es el buen matrimonio, entre la ciencia, precisamente, junto al medio ambiente, junto a la ecología, no? Es la ciencia bien realizada, que es lo importante. Y la ciencia generosa. Y la ciencia generosa, obviamente. Y la ciencia generosa, que es lo importante. Fíjate, porque quiero preguntarte una cosa, que hace algunos años parecía de ciencia ficción y que ahora está a la orden del día y la utilización en muchos departamentos y en muchos proyectos. Hay detractores como defensores, prácticamente dividido el planeta, entre la utilización de la IA, de la Inteligencia Artificial. Te digo esto porque sé y me consta que desde la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol, estáis echando mano de la inteligencia artificial para realizar una serie de actuaciones, precisamente, en cuanto a algunos fenómenos marinos que nos podamos encontrar, y más aquí, en el mar de Alborán. Nos vas a hablar también ahora de cómo va funcionando el Océano Atlántico y la mezcla con el mar Mediterráneo, pero qué bueno la utilización de la inteligencia artificial. Sí, nosotros fuimos pioneros en utilizar la inteligencia artificial antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos proyectos en donde estudiábamos los mecanismos que formaban natas en el litoral de la Costa del Sol y fuimos capaces de, conociendo los sedimentos de cada una de las playas, la granulometría, la mineralogía, haciendo una caracterización precisa de los sedimentos, también haciendo un estudio de la orografía, de la orientación de la costa y teniendo en cuenta la dirección del oleaje y los vientos, pues fuimos capaces de hacer algoritmos matemáticos de inteligencia artificial que permiten predecir la aparición de una nata en cada una de las playas. Esto nos abrió muchísimas puertas a la hora de aplicarlo en otros fenómenos marinos que son incluso hasta más sencillos de describir con algoritmos matemáticos. Pero lo tuvimos ahí esperando hasta que llegó el momento oportuno y el momento oportuno fue la llegada del COVID, la llegada de una pandemia, que nos metió en casa y que nos hizo afrontar con mucha incertidumbre ese primer verano pos-pandemia. Desde la cátedra no sabíamos si íbamos a tener turismo extranjero, no sabíamos si se iban a abrir los aeropuertos, no sabíamos si íbamos a poder recibir viajeros de fuera, pero queríamos potenciar la economía local porque estaba muy afectada por el cierre total que tuvimos con la pandemia. Nosotros desarrollamos una aplicación gratuita que ha tenido mucho éxito y que se denominó Costa Soleando, que es una palabra preciosa, es un gerundio que describe lo que podemos hacer en la Costa del Sol, lo que podemos disfrutar en la Costa del Sol. Y en esa aplicación introdujimos esa inteligencia artificial, no solo para predecir la formación de una nata en los 180 kilómetros de costa que hay en la Costa del Sol, no olvides que se llama Costa Soleando, esto es una aplicación que se limita a las playas de la Costa del Sol, pero también con esa inteligencia artificial podemos predecir la llegada de una arribazón de Rúgulupterix o la llegada de un enjambre de medusas. ¿Eso para qué? Pues con el objeto de que las autoridades locales puedan organizarse, porque si tienen el conocimiento de que se van a formar natas con días de antelación, pueden organizar los barcos de limpieza adecuadamente en las playas que van a ser más afectadas. Paco, nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente, pero para que sirva de epílogo, estamos en un entorno, como decíamos, Mar de Alborán, donde aquí sí que se refleja bien todo lo que es el tema de entrada del Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico, y donde, claro, la cantidad y el volumen de agua que entra tiene que salir. Eso es matemática, eso es matemática pura. Arquímedes. Pero también hay algo importante, sobre todo para el tema de nuestras mareas y de nuestras corrientes, y sobre todo por la invasión de medusas. Aquí nos podríamos despreocupar si hay una plaga de medusas en las playas de Sabinilla, pero sí que tendríamos que estar alerta, por ejemplo, si hay una plaga de medusas en Motril. Sí, sí. Debemos tener en cuenta que la medusa que nos afecta es la pelagia noctiluca, una medusa pequeña que vive en alta mar, no se tiene que acercar a la costa ni para alimentarse ni para reproducirse. Ella vive en alta mar, hace un desplazamiento cortical cada día, de día están a 200 metros de profundidad y de noche suben a la superficie y en ese desplazamiento vertical pues si encuentran un banco de sardinas, se alimentan, no debemos olvidar que estas medusas son carnívoras, se alimentan de peces. Bien, pues estas medusas se encuentran en alta mar encerrada en dos giros de corrientes que hacen la corriente de agua de entrada del océano Atlántico. El océano Atlántico cuando entra del estrecho del Gibraltar no pasa de forma rectilínea hasta las Baleares sino que hace un giro de corrientes cuyo centro se encuentra en el faro de calaburras, aquí hay uno y otro giro de corrientes que se encuentra frente a Motril. Generalmente las medusas, si esos giros de corrientes están bien establecidos, se encuentran encerrados en esos giros y no llegan a la costa. Pero cuando viene un frente de bajas presiones del Atlántico, una borrasca, es capaz de dibujar esas corrientes y es entonces cuando se expande. Las medusas salen de ese círculo y llegan a la costa. Debemos tener en cuenta que las corrientes costeras, las corrientes que bañan toda la costa del Sol, se dirigen desde Motril hacia el estrecho. Es decir, si llega un banco de medusas, llega a Motril, ese banco de medusas arrastradas por las corrientes costeras, va a desplazarse a lo largo de toda la costa del Sol, desde el este al oeste, desde Motril a Manilva. Entonces nosotros, generando una red de vigilancia en la que participan todos los socorristas de todos los municipios costeros, toda esa comunicación permite predecir si a Marbella va a llegar un enjambre de medusas con muchos días de antelación. Eso que permite algo tremendamente importante, y es que las autoridades locales trabajen en prevención, en prevención en las playas, porque los socorristas que están avisados de que dos días antes ha habido medusas en Málaga, están prevenidos en Marbella, porque saben que van a llegar. y si tienen ese conocimiento van a estar alertas para que en el momento que vean esos enjambres de medusas subir la bandera de que hay medusas y hay que bañarse con muchísima precaución. Querido amigo Paco Franco, se nos quedan muchos puntos en el tintero, y esto da para otros programas de microclima, que espero tenerte prontito aquí con nosotros en esta octava temporada. Ha sido un placer volver a verte, ha sido una masterclass espectacular la que nos acabas de ofrecer a lo largo del espacio, sobre todo por el tema de la posidonia, y sobre todo por el tema de la utilización en las nuevas tecnologías para quitar todas esas toallitas y convertirlas en medioambiente, en sanas, y también como la utilización de la inteligencia artificial. Te espero en próximas ediciones, ¿te parece? Para mí es un placer venir aquí a Marbella, a un entorno natural tan bello y tan sano. Para mí es un placer verte y poder divulgar los conocimientos a la sociedad malagueña y en particular a vosotros. Muchísimas gracias Paco. Ahora sí que vamos a disfrutar tú y yo y con nuestro cámara José Manuel Rubio de las playas de un paseo de las playas del Cabo Pino y sobre todo nos vamos a tomar un café ahora. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!